Ya se lo adelantábamos, avanza en La Habana el ciclo número 29 de los diálogos para la paz en Colombia. Continúa el tema de las víctimas en el centro de las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Vamos inmediato a La Habana, ahí está la información con Fabiola López, nos tiene detalles sobre esos aspectos, Fabiola, que han destacado el día de hoy por parte de los miembros de la insurgencia en esta ocasión. Adelante. Sí, un saludo desde acá, desde La Habana. Pues hoy la delegación de paz de la FARC comenzó, los diálogos de paz comenzaron con los Beatles, porque al entrar la delegación de paz de la FARC se escuchaban por los parlantes del Palacio de las Convenciones la canción Imagine de John Lennon. Y esto a propósito de unas declaraciones que hiciera el presidente Santos en Nueva York cuando decía que sería lindo imaginarse a una Colombia en paz. Esto refiriéndose, parafraseando también la canción Imagine de John Lennon. Y Iván Márquez, que fue quien habló esta mañana, decía que ellos estaban de acuerdo, que también eran soñadores, aunque no eran los únicos, pero que pensaban que debía irse a hechos concretos más allá de la retórica. Y por eso ellos volvían a reiterar la necesidad del cese al fuego bilateral, también la necesidad de que se abordara el fenómeno del paramilitarismo y también de que se abordara la injerencia en el conflicto interno de las potencias extranjeras. Pero escuchen ustedes cómo fue que dijo Iván Márquez. Hacer una gira en función de la paz, como la que está protagonizando el presidente en los Estados Unidos, implicaría entonces, para ir más allá de la retórica, esclarecer entre otros, sin más evasivas, el fenómeno del paramilitarismo para desentrañar sus orígenes, sus efectos y los responsables. Un complemento necesario es sin duda el abordaje de temas sensibles dentro de la confrontación, como son la injerencia en el conflicto interno de potencias extranjeras que mantienen a Colombia en condiciones de país ocupado. Así decía Iván Márquez esta mañana acá en La Habana y también se refería al tema del cambio climático, un tema que está siendo titulares por estos días en el mundo. Y insistía en la suspensión de las presiones aéreas con agentes químicos que acaban con el entorno y también en la necesidad de detener las licencias de compañías mineras y petroleras que también amenazan el ecosistema. Un discurso ambientalista coherente debe corresponderse con acciones que pongan punto final a la devastación de nuestro entorno y sus riquezas naturales. Es hora de suspender, en consecuencia con la aplicación de una nueva política de drogas, las aspersiones aéreas de agentes químicos que tanto daño y victimización ha generado en los campos de Colombia. Hay que detener la feria de licencias express a compañías mineras y petroleras, entre otras que amenazan el ecosistema. Eso fue lo que dijo Iván Márquez esta mañana acá en La Habana, Rey Marallera. Para mañana está prevista la tercera jornada de este ciclo número 29 que está tratando el tema de las víctimas. Habrá un receso después y se reanuda nuevamente este ciclo el próximo fin de semana. Se espera también la llegada de las víctimas que van a tener su audiencia en la mesa de diálogo el próximo 2 de octubre. Esto es todo lo que tengo por acá. Muy bien Fabiola, muchísimas gracias por tus precisiones.